hola mi gente linda de toda latinoamérica hoy tenemos una re historia para contarles ahí vamos hola mi nombre es gerardo y reza bala soy de la república argentina y les quiero contar dónde me encuentro hoy un bosque de caldén en la provincia de la pampa el corazón de la república argentina los invito a conocer un poco más de esta particular planta les quiero contar que el caldén es una planta que resiste muy bien las sequías como así también el paso del tiempo tarda muchos años en poder desarrollarse pero estuvo desde el principio de los tiempos hoy en el territorio de la provincia de la pampa los encontramos de forma muy aislada en bosquecillos que alojan un montón de especies y protegen nuestro ecosistema durante muchos años una tala indiscriminada del mismo utilizado como leña como así también para ganar territorios para la agricultura es un árbol de gran porte llega a medir hasta 12 metros de altura con tronco robusto de 1,5 a 2 metros de diámetro sus ramas son retorcidas y sus hojas están compuestas por dos hileras de folilos muy pequeños la chaucha es el fruto del caldén es una legumbre que mide entre 10 y 15 centímetros de longitud es en el único lugar del mundo que podemos encontrarlo es un símbolo de geografía cultural pampeana considerado patrimonio natural en la pampa y está en su escudo también el más antiguo de todos se llama matusalén que tiene aproximadamente 400 años de edad y ha sido testigo de numerosos acontecimientos los árboles tienen el poder de llenarlos de energía así que recordar cuidarlos y entrar en sintonía con la naturaleza un saludo de argentina